Le doy, traigo el estilo, yo traigo más que eso y ellos nunca contenido Aún así lo rimo, verás que lo improviso, va preciso, con esto es continuo y vas a ver que sobresalga Este chico vende ropa y uno así no tiene marca, en el rap le dejo marca Esta es la comarca y hago que esto sobresalga, rima improvisada, traigo las rimas bonitas Y este chico en su papel se trajo las escritas, rimas más bonitas, verás que así le evitan Estas son las rimas que irritan, que irritan cuando sabes cómo llega Ya lo sigo haciendo de forma más bonita, hoy lo pone aquí ya que se especifica Con un simple freestyle se podría ya acabar, con estas personas que no aportarían nada al rap En esto sabe cómo lo hace bueno, tan solo sigo ya jugando en esto, que lo pone siempre con convicción Y ustedes ya nos convertiríamos con ustedes en esto como una obsesión Que lo tenga ya en escrito, que lo hacemos ya, pueden quedarse ya más que un mito Hoy lo sigo haciendo en cada forma, ya tomo así el 10, después de que cuentan ya hasta el 10 En esto saben cómo hacemos que se aprendan a hacer el rap ya con nivel Algo que quizás ya les falta, que puedan escuchar, como llega este autoridad Yo tengo estilo, verás que lo hago con descargo, me dijeron, le das bien y luego nos decepcionaron En el solo congo verás que se llama rap y tengo estilo con el que verás que sube el potencial Esto es 4x4, esto se llama un impacto, verás que te puedo golpear sin tener un compacto En el solo congo verás que se llama estilo, tú no tienes contenido y tú traes rap un aburrido En el solo congo tú aquí nos aburres y como las canciones tu tiempo ya se te escurre Con mi contenido sabes yo destilo las palabras porque sabes yo lo que hago aquí es ruido Sigo trayendo algo más que explosivo porque sabes te quedas siempre con esto corrompido Yo te intimido y no me miras a los ojos, te quedas siempre putado porque sabes no celoso Solamente porque te estilo escandaloso, te muestran más lo que haces porque sueno como un oso Y ya es tu turno porque sabes te dejo certero, amigos a veces te olvido lo sincero Le dejo el trono, la verdad mi compañero, porque sabes se quedaron 4 metros bajo el cero Yo tengo el estilo verás, luego con cinismo te voy a enseñar como se mezcla el vocea con ritmo En el solo congo porque se llama Envolvo Club, ustedes no pueden aportar nada bueno al rap El compañero ya los hizo aquí pedazos, yo solamente me queda ponerle su epitafio De este locazo, mi rap ya hace pedazos, los niños saben que me los dos hacen a fracasos Yo tengo el estilo, lo mío suena rotundo, me dependen de dos en fin de solos de hace uno En el solo congo tal vez ya se me trapo, pero tengo el estilo verás, los acabo con mi pon yo Tengo el estilo que siempre ya de grado, dices bien significa delgado, el contrarap frustrado En el solo congo porque tengo palabras perfectas, verás que esto no resiste yo Y continúo, dices que no tengo marca para rap, no hay ninguno Solamente yo traigo un estilo que es más crudo, quieres escuchar como yo sueno Absoluto me llaman semideidad y es porque vengo a enseñarte lo que es hacer rap en todo este arte La gente viene a piquicarse, háganse para atrás, porque sabes que la masacre va a estar brutal Y quieres escuchar como yo ahora voy Tengo la cabeza, ¿no? F*** No, yo, mira que comienzo, aquí ya lo hago tan grande semideidad, no te enfrentes contra titanes Hoy tan solo sabes cómo ya resabren las foxes Que no lo entienden, de esta forma igual si me trabo Es que estoy otra vez comenzando, sin encambio Hoy tan solo ya lo sigo aquí, lo que los acabo Igual que tú en improvisación No me hables de estilo, si se lo ponen al tiburón Y ya sigues con el chico Y viene con el flow, igual dice Me quiere hacer que te traga Sabes que al final no dices nada Solamente te quedas aquí con las palabras Igual de ellos que piensan que tener mucha seguridad La misma que no demuestran Hoy tengo capacidad para hacerlo así de una buena manera Manera rima certera, verás, se profaga Así dices de pedazos, así es como tú estabas Rimas improvisadas, verás que la tiro En esto te lo rimo Vas a ver que en esto siempre escucho Vas a ver que yo lucho Este es el rap que llega a mayúsculo De un minúsculo, yo soy el crepúsculo Y en esto sabes por aquí Y el músculo y no puedes escribir Lo pongo así Verás, solamente llega este MC Y fluyendo sobre la rima selecta te topa Este chico trae algo, no las escritas Pero tampoco está en propa Nota, esta es la rima ¡Tiempo! Una porra para Liris y Ether Para el escritor y Maya 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 Para el escritor y Maya